Amigos de Porcicultura.com, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector porcícola. Platicamos con Dan Halstron y Gerardo Rodríguez de la USMIF, quienes explicaron que el objetivo de los exportadores estadounidenses es complementar al mercado nacional y potenciar el consumo de carne de res y cerdo y no sustituir a la producción y oferta local. Los invitamos a leer la entrevista completa en Porcicultura.com. De acuerdo con la USMIF, durante los primeros cuatro meses de este año, México incrementó en 11% sus importaciones de cárnicos porcinos estadounidenses, manteniéndose como el principal mercado para ese país. Al cierre del primer cuatrimestre del año, el comercio agroalimentario de nuestro país resultó en una balanza superavitaria por casi 4.200 millones de dólares, según reportó el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. En el Consejo Nacional de Porcicultores de Estados Unidos hicieron un llamado a sus senadores para aprobar la nueva ley agrícola, con los mecanismos para contrarrestar la Proposición 12, que ya fueron aceptados durante su paso en la Cámara de Representantes. En el mismo organismo enfatizaron la importancia de que en la próxima Farm Bill también se incluyan mayores recursos gubernamentales para salvaguardar la sanidad dentro de las granjas, así como para impulsar la comercialización hacia el extranjero. Gracias por acompañarnos en las breves del sector porcícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana. Gracias por ver el video.